Acompáñame a preparar esta rica y deliciosa gelatina encapsulada de nuez con frutos rojos que está riquísima y bien fácil de preparar y si es la primera vez que nos estás viendo bienvenido y si ya eres parte del canal muchas gracias por estar por aquí y sin más que decir empecemos mi gente fácil y rápido y por aquí te muestro los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos tres paquetes de gelatina de nuez tres paquetes de gelatina transparentes por aquí tenemos una libra de fresas una libra de uvas también tenemos una libra de nueces o picants como le conozcas así como también nuestros moldes de nuestra preferencia al igual también tenemos nueve tazas de leche entera así como nueve tazas de agua te recuerdo también que toda la medida de los ingredientes que te estoy dando es para que salga esta medida de los dos moldes que te muestro por aquí también te recuerdo que si quieres aumentar o disminuir simplemente vas disminuyendo las porciones de acuerdo a lo que yo vaya aplicando y bueno por aquí vamos a empezar a engrasar nuestro molde con una toallita de papel bien muy bien le vamos a estar colocando el aceite por las orillas esto es para que no se le pegue y nuestra gelatina se pegue a la hora de desmoldar bueno posteriormente por aquí vamos a pasar con nuestra olla que tenemos por aquí ya calentando el agua lo vamos a estar agregando los tres paquetes de gelatina transparente lo vamos a revolver muy bien como puedes apreciar por aquí le estamos agregando uno a uno cada sobrecito de nuestra gelatina y lo vamos a ir diluyendo muy bien para que de esa forma nuestra gelatina encapsulada tenga la forma y la consistencia que deseamos si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal cocina latina con blanca aquí encontrarás muchísimas recetas fáciles y bien ricas para que las prepares en cualquier momento o alguna receta especial también te recuerdo que todos los ingredientes que estaremos usando te los voy a dejar en la cajita de descripción aquí por aquí puedes apreciar que en el vídeo aparece en la esquina una uve le picas y por aquí se desplaza muy bien toda la información bueno como puedes apreciar por aquí lo estaremos revolviendo muy bien para nuestra deliciosa gelatina y ahora sí por aquí como puedes apreciar le estamos sacando la espuma esto es para que nuestra gelatina encapsulada a la hora de colocarla en nuestro molde nos quede pero bien perfecta ahora sí es momento de pasar a cortar por mitad los frutos que tenemos por aquí en este caso yo tengo uvas moradas por aquí la vamos a estar partiendo por mitad te recuerdo también que tú puedes usar los frutos que a ti te agraden así como también los puedes cortar de la medida que a ti te agrade bueno y ahora es momento de cortar nuestras fresas te menciono también que tú las puedes cortar ya sea a la mitad ya sea en cuadritos como a ti te agrade bueno por otro lado estamos calentando la leche y la estamos revolviendo muy bien para posteriormente agregarle nuestra gelatina de nuez tengo que mencionarte también que esta leche no la vamos a poner a que hierva simplemente cuando la miremos que ya esté un poco caliente como en este caso ya tiene unos minutos que la tenemos por aquí calentando vamos a agregar uno a uno los sobrecitos de gelatina de nuez esta rica y deliciosa gelatina encapsulada te va a quedar pero bien rica siguiendo este procedimiento porque todos en esta casa están encantados cuando la preparo y se nos acaba bien rápido y bueno como puedes apreciar por aquí estamos revolviendo muy bien el fondo de la olla para que se disuelva y se integren bien nuestra gelatina ahora sí es momento de pasar a colocar una taza de nuestra gelatina transparente en el fondo de nuestro contenedor previamente engrasado y como te mencioné al principio estamos preparando dos gelatinas siguiendo este mismo procedimiento pero también como te he mencionado tú puedes utilizar otro tipo de molde simplemente sigue este procedimiento que estamos realizando para que de esta forma tu gelatina encapsulada te quede pero bien riquísimo ahora sí han pasado 15 minutos aproximadamente y nuestra gelatina transparente ya está un poco semi cuajada ahora sí es el momento de colocarles nuestros frutos de nuestra preferencia en este caso por aquí como puedes apreciar le estamos colocando las fresas picadas y las uvas picadas así como también las nueces que les vamos a colocar esta gelatina encapsulada con frutos rojos te va a quedar bien rica te recuerdo también que tú puedes utilizar esta opción de postre para venta fácil y no lleva muchos ingredientes o sea es muy baja la inversión tú la puedes dar a un muy buen precio de acuerdo a tu localidad o como se encuentre y ahora sí es momento de colocarle otra tacita de gelatina transparente y la vamos a dejar que semi cuaje una vez más y una vez que la hayamos dejado en el refrigerador por otros 15 minutos aproximadamente y toques con tu dedo que ya esté un poco semi cuajada es momento de agregarle una capa más de la gelatina de nuez con leche que hemos preparado que también te menciono que no tiene que estar caliente ya la tenemos que dejar casi tibia para que no nos defarate nuestra gelatina transparente que tenemos por aquí preparada y así vamos a ir haciendo con nuestra gelatina entre capa y capa una capa de gelatina transparente y le vamos a colocar nuestros frutos que tenemos de nuestra preferencia si te está gustando esta receta no olvides regálame un like comparte en tus redes sociales para que todos prueben y disfruten esta rica y deliciosa gelatina encapsulada de nuez que está riquísima y bien fácil de preparar realmente te vas a lucir con tus familiares y amigos el día que les presumas esta rica y deliciosa gelatina encapsulada recuerdo también que mientras estés por aquí esperando y preparando esta gelatina encapsulada como tienes que tener paciencia para irla preparando y miras que en algún momento tu gelatina transparente o tu gelatina de nuez se hace un poco cuajada mientras estás en el procedimiento no te preocupes simplemente ponla a calentar por unos segundos en la estufa para que se diluya muy bien y así puedas seguir trabajando y bueno como puedes apreciar por aquí seguimos trabajando entre capa y capa y para que tu gelatina te quede bien exacta y bien bonita es muy necesario que vayamos midiendo muy bien una taza de leche y una taza de gelatina transparente para que de esta forma nos quede perfecta y como puedes apreciar por aquí está lo que te he mencionado que como hemos ido demorando un poco de tiempo nuestra gelatina de nuez se ha puesto cuajada pero eso no es problema simplemente la llevamos a la estufa y le revolvemos un poquito y ya está lista para seguir trabajando y bueno una vez que hayamos terminado de ir colocando muy bien las capas como te he mencionado la hemos dejado toda la noche para que cuaje muy bien y de esta forma obtenga la consistencia deseada mira nada más por aquí así tenemos muy bien nuestras dos gelatinas encapsuladas de nuez con frutos y una vez que la hayamos desmoldado este es el resultado de nuestra rica y deliciosa gelatina transparente gelatina de nuez con frutos rojos así de fácil rápida y sencilla siguiendo este procedimiento este ha sido nuestro fabuloso resultado y bueno amigos te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho comparte esta receta con tus familiares y amigos para que todos prueben y disfruten esta rica y deliciosa gelatina encapsulada no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho comparte esta rica y deliciosa receta y no lo olvides te veré en un próximo vídeo bye bye